muy bien creo que en la pantalla se puede ver la plataforma estamos en la parte de tareas nuevamente tareas entramos acá ya vemos acá todas las tareas de la la primera parte de entrega de tareas procesuales antes de ver el trabajo práctico voy a hablar un poco de esto hay tareas que no que no están corregidas eso es porque yo había dicho en el grupo que envíen solamente uno y a esas personas que enviaron más de uno entonces voy a esperar que borren y recién cuando borren el exceso de tareas ahí recién les voy a poder corregir yo ya había explicado en el grupo que por ejemplo si ustedes envían mucho y yo solamente les corrijo uno en la plataforma figura que los demás no están corregidos entienden y ya habíamos hablado que solamente un archivo sería por persona bueno ahora sí ya vamos a hablar del trabajo práctico para el trabajo práctico tenemos cuatro grupos pero es por tema no es que un grupo por ejemplo el grupo de Mirna va a ser este el grupo de Sabrina va a ser este por ejemplo no va a ser así no es por tema si yo tengo mi grupo a ver un poco mi grupo o sea va a ser en forma individual o sea en grupo pero es dividido por temas si yo quiero ser sola voy a elegir bueno a mi me gusta más este tema por ejemplo entonces voy a entrar y hago este tema o si yo por ejemplo bueno fulana vamos a ver qué te parece este tema dale no hay problema eso es igual nomás no hay problema con eso el tema que o sea la cuestión aquí es que nosotros dividimos el trabajo por temas ahora vamos a ver los temas bueno este grupo que dice figures and dates vamos ahora a ver dónde está aquí está figures and dates este sería el grupo de figures and dates como pueden ver son lecciones parecidas justamente a las que nosotros tenemos ¿verdad? ¿por qué? porque tenemos los ejercicios generales que por supuesto hay que entre sacar primero las palabras negritas los textos y deducir los significados bueno entonces sí o sí hay textos acá tenemos uno dos tres textos entonces de los textos que se hace primero tenemos las palabras en negrita y entre sacamos los significados de hecho que plan ya podemos decir que significa plan ¿verdad? time por ejemplo es tiempo bueno lo que ustedes están acostumbrados a hacer en nuestra clase después de realizar todos estos ejercicios acuérdense que tienen que hacer de varios textos son tres textos como les dije este grupo después de realizar la primera parte o sea la sacando la palabra negrita ya realizamos la actividad de las lecciones como siempre por ejemplo en esta primera partecita la actividad sería elegir la palabra que es parecida a la frase o palabras subrayadas en este caso dice official numbers official numbers o sea números oficiales es justamente lo que llamamos figures figures no es literalmente figura sino se llama justamente a números oficiales por ejemplo puede ser como decir el costo o el presupuesto de algo el costo general de algo un costo total de algo a eso se llama figures números oficiales el siguiente dice la peor parte fue the last three months of the year las tres los tres meses del año tres meses en este caso podemos decir que podría ser quarter un cuarto entonces la cuarta parte del año el tercero many countries use their own form of money muchos países utilizan su propia forma de dinero como nosotros llamamos la propia forma de dinero moneda por lo tanto moneda aquí es currency bueno bien fácil esta partecita después nos vamos un poco todo esto primero vamos al siguiente ejercicio que es parear las palabras con las definiciones antes de ir acá voy a recordar el nombre del tema el nombre del tema se llama figures dates y time expression figures que serían números oficiales dates habla de todo lo que tiene que ver con fechas de organización de cómo organizarse en el trabajo cómo organizarse en la vida y time and expression de tiempo y expresiones los tres van de la mano justamente son mini temas dentro de un tema acuérdense que cada uno va a elegir el tema que mejor le parezca este primer tema después vamos al segundo voy a explicar nomás primero todo bueno acá tenemos parear las palabras con las definiciones por ejemplo schedule vamos a ver dice an arrangement to meet at a particular time que sería un tiempo en donde se organiza me escuchan me escuchan bien chicos si profe bueno un tiempo donde se organiza reuniones en un en una una hora particular por ejemplo ¿verdad? bueno este en realidad podría ser acá la letra F appointment appointment me parecía luego dale gracias por avisar si se escucha mal avísenme por favor ¿está bien? ¿de dónde sacamos justamente esas palabras? estas palabras están aquí en el texto acá justamente estamos schedule que literalmente es una un horario una organización también tenemos diary diario calendar calendario por ejemplo priority prioridad este es la este es el segundo texto este es el primer texto que corresponde a figures acá literalmente las palabras no están en negrita pero ya pueden ver que si se puede distinguir el segundo texto que corresponde a dates o sea fechas organizaciones habla todo lo que es organizarnos organizarse por eso tenemos acá horarios calendario appointment sería cita esta appointment que vemos acá pero no cita de de citarse con una persona de forma romántica sino cita de organizarse bueno yo tengo justamente my case mi caso cita con el doctor ¿verdad? entonces eso sería an appointment sería una cita ya arreglada ¿verdad? con el doctor con el dentista con el jefe con una organización etcétera entonces acá lo que hacemos en este ejercicio es parear las palabras con la definición acá ya vimos justamente que el tres sería el f luego de esto pasamos al siguiente sub tema que es time and expression que habla de tiempo y expresiones esto en realidad está bastante en la mano acá con dates muy en la mano ahora vamos a encontrar como se dice vocabularios que están también en este texto por ejemplo acá ya vemos schedule que recién vimos calendar que recién vimos por ejemplo uno que dice acá dice the 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 world shows what it is el espacio en blanco que está por la pared muestra qué día es en este caso podemos colocar acá calendar este ejercicio ahora te muestra acá que tenemos que colocar las letras en colores en los espacios en blanco bueno como lo estaba diciendo entonces este sub tema trata de tiempo de expresiones acá ya vemos otra vez plan nuevamente como estaba por acá tenemos otras expresiones por ejemplo ya de hora tenemos por ejemplo quarter past que sería por ejemplo a ver un poco un cuarto pero en horas no en números como vimos hace rato en figures por ejemplo un cuarto para las nueve un cuarto para las quince después tenemos acá esta expresión book a table book a table sería reservar una mesa tenemos también half past que sería media hora en este caso dice half past media hora y uno entonces quiere decir que falta media hora para las una después tenemos break break de hecho es una palabra que bastante se conoce que sería como un receso recreo ¿verdad? early otra expresión que significa temprano time que es la expresión que es la palabra clave aquí que significa tiempo después tenemos spend spend significa gastar pero en este contexto significa haber un poco pasar el tiempo si si yo uso spend en el contexto a ver un poco económico monetario spend money gastar dinero pero si yo utilizo spend en este contexto en el contexto de tiempo digo pasar el tiempo no es gastar el tiempo bueno puede ser ¿verdad? pero nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de modismo no hablamos así bueno después sigamos con lo siguiente ejercicio acá nuevamente tenemos parear las palabras con las definiciones por ejemplo quarter to que es un cuarto para tal hora quarter past que sería un cuarto pasando acá hay que tener en cuenta quarter ya sabemos que es cuarto ¿verdad? sin embargo to nos va a indicar que es para tal hora y past acuérdense de pasado que es pasando un cuarto pasando la hora por ejemplo si yo pongo a ver vamos de vuelta una quince siempre quince va a ser quarter o sea cuarto es como si ¿qué hora tenés? una y cuarto y también cuarenta y cinco estos dos son los que representan a los cuartos ¿cuánto? ¿qué hora es? y son dos menos cuartos se suele decir también ah o sea que es la una y cuarenta y cinco falta un cuarto para las dos o sea que falta en en un cuarto un quince minutos para las dos ¿verdad? entonces vamos a decir vamos a decir que este una y quince sería quarter past un cuarto pasando ¿qué hora? la una ¿cuánto podemos poner quarter past un cuarto pas pasando la una y este una cuarenta y cinco sería quarter two pero en este caso es un cuarto para ¿para qué hora? y para las dos falta un cuarto para que sean las dos entonces así nosotros vamos a distinguir estos dos cuartos ahora bueno en realidad en estos últimos tiempos nosotros vemos por el teléfono o o por el smartwatch no más ya vemos qué hora es y simplemente así en números sin embargo con los relojes analógicos se aprende mejor este tipo de de nomenclatura tanto en inglés como en castellano en cualquier idioma pero por el en estos tiempos como le estaba diciendo es así más digital pero bueno es otra forma también bueno entonces como le estaba diciendo acá tenemos para parear está también este este de half past half past y half to eso también más o menos más o menos como le estaba explicando recién pero en este caso es 30 half significa sí o sí significa medio pero acá se va a dividir otra vez en dos ¿por qué en dos? porque tenemos como está en el medio se divide en dos no hay de otra entonces tenemos half past ¿se acuerdan que hace rato era quarter past ¿verdad? y acá tenemos half to bueno si son iguales entonces ¿para qué lo que vamos a dividir en dos grupos otra vez? bueno porque tenemos dos formas otra vez tenemos entonces una 30 sí o sí es half en este caso usamos nomás la una como ejemplo entonces si yo voy a usar half past entonces va a ser half past one dijimos que past sería pasado ya entonces para traducir sería media hora pasando la una o sea una y media en general es una y media ¿verdad? pero digamos nomás que en inglés tenemos dos formas de decir half past media hora pasando la una y si yo voy a usar este el otro half to siempre una y media recuerden ¿verdad? sería half to to media hora para las dos ¿qué hora tenés? una y media ah o sea que falta media hora para las dos o si no ¿qué hora tenés? una y media ah o sea que ya pasaron media hora de la una entonces tenemos dos formas de decir cuando hablamos de half bueno vamos a seguir entonces el último ejercicio de esta sección es escribir una palabra que es similar a la parte que está subrayada y acá ya nos dan pistas por ejemplo acá tenemos una h dice exactly exactamente entonces yo puedo decir deducir que significa sharp sharp significa por ejemplo acá mi contexto dice the presentation starts at 10 a.m. sharp la presentación empieza a las 10 a.m. en punto clavado o sea ni más ni menos significa sharp o sea exactamente por lo tanto quiere decir que acá justamente es esto lo escribo nomás así para mostrarle acá justamente es esto que tenemos que completar acá muy bien entonces este sería el primer tema si hay alguien acá que le gustó el primer tema entonces yo considero que ya puede empezar a hacer y nos vamos ahora entonces al segundo tema vamos primero acá el segundo tema sería ahí acá está ahí ya muestra sería product details detalles 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 de los productos aquí está bueno detalles de los productos entonces nuevamente los ejercicios generales ya saben esta vez voy a explicar entre sacar la palabra en herita deducir los significados y por supuesto realizar las elecciones acá ya vemos las palabras tenemos por ejemplo esto le va a gustar mucho a la gente de marketing es bastante tiene bastantes elementos que utiliza la gente de marketing tenemos launched por ejemplo features quality tenemos varias palabras launch que de hecho que es cuando se lanza un producto benefits también tenemos después ya nos vamos al siguiente ejercicio en la misma temática acá parear las palabras con las definiciones por ejemplo a ver un poco dijimos launch recién ¿verdad? design to begin este puede ser to begin selling a new product empezar vendiendo un nuevo producto o sea lanzar un nuevo producto launch después acá lo mismo o sea la misma actividad la lección anterior lo que quiero decir es una palabra similar el significado por ejemplo acá dice the phone is given or sold by only one company el teléfono es distribuido vendido por una sola compañía acá por supuesto va a ser distributed distributed by distribuido por y vamos y vemos que también que justito las letras calzan relativamente corto pero acuérdense que son mini temas dentro de temas otra vez entonces vamos ahora a la parte que sigue voy a borrar todo primero acá ponemos la parte de selling products acá el texto justamente es este anuncio no es exactamente un texto es nuestro anuncio que tenemos dentro del anuncio tenemos sería como una venta de calzados deportivos y acá tenemos nuestras palabras negritas mail order phone order wholesale shipping por ejemplo e-commerce que ya habíamos visto en clases pasadas promise palabras nuevas vamos nuevamente a los ejercicios acá tenemos ejercicios bueno no son nuevos porque ya habíamos visto pero sí en que vimos poco por ejemplo tenemos acá leer las oraciones en pares y elegir cuál sería por ejemplo para completar por ejemplo lo dice write de escribe el espacio blanco on the form en el formulario acá podemos poner que es mail order escribe el orden de compra del correo por el formulario podría ser o en todo caso este mail order podría ser también acá ahora lo que sí es que nos das dos opciones y si yo mail order pongo acá entonces este item number podría ser acá o sea si yo ya pongo uno en este el otro que sobra por supuesto que va a ser ahí pero para eso hay que ver bien cuál es el significado que calza mejor eso también vamos a ver acá también que retailer wholesale tenemos dos oraciones direct sales fund order dos oraciones por ejemplo call this number to place a llama a este número para poder organizarse por medio de fund order de orden de compra por teléfono bueno se ha entendido esta parte ¿verdad? luego tenemos elegir acá la palabra en este caso no es completar sino marcar nomás la palabra que más se acerca al sinónimo o al significado ¿verdad? de las frases o palabras que están subrayadas por ejemplo acá dice here's the new acá está el nuevo magazine with photos and description of products for sale revistas con fotos y descripciones de los productos en venta entonces acá podemos decir que una revista con fotos para vender es un catálogo catalogue en este caso tenemos 5 y tienen de este mismo luego nos vamos en la última parte de este de este tema o sea el mini tema dentro del tema mini tema acá tenemos product problems tenemos vocabulario como receive que es un recibo satisfied cliente satisfecho model number número modelo refund sería reembolso cuando devolves la plata de bueno vos sos local de compra y devolves la plata a tu cliente nuevamente tenemos acá nuestro texto tenemos palabras tales como service department departamento de servicios refund que recién dijimos que es reembolso a ver que puede ser otro warranty que es garantía warranty que también es garantía ambos son sinónimos y acá tenemos un ejercicio cortito parear las definiciones con las palabras por ejemplo dice a ver el a the print record of a sale es la prueba imprenta de una venta en este caso recibo ¿verdad? receipt bueno está bien fácil y bien cortito ahora pero al fin y al cabo es forma parte de este tema ¿verdad? a ver un poco así son tres subtemas dentro de un tema general bueno voy a cortar un poco acá acá hablamos de los dos primeros temas voy a cortar porque se está por acabar el minuto y voy a iniciar otra reunión y en ese vamos a hablar de los otros dos bueno entonces corto un ratito acá y ya voy a iniciar el otro ¿está bien?